¡Suscríbete al canal! Y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles una natural y muy rica ensalada, fácil y sencilla. Solo necesitamos un poco de lechuga y un poco de tomate, pero cada uno puede elegir los vegetales de su gusto. Voy a estar preparando, por acá está ensalada, tengo ya los tomates y las lechugas picadas, tengo una naranja y un limón, un poco de sal, un poco de aceite verde o aceite de oliva. El limón está bien verde, esta cáscara la voy a estar quitando para que así no le caiga este rechín que trae la cáscara, que pone a veces un poquito amarga las cosas que hacemos en las preparaciones. Por acá esta cáscara no la voy a desfechar, la voy a poner en una bolsita, un envase plástico, lo voy a poner en el freezer, no sirve para cuando hacemos una avena o un arroz con leche, podemos darle ese toquecito de limón. La naranja esta que voy a usar para preparar este aderezo o esta vinagreta, es una naranja que podemos comer, no es muy ácida. Si quieren pueden añadir dos limones si no les gusta muy dulce, este aderezo queda más dulce que ácido, porque la naranja como les digo es una naranja dulce. Luego le voy a poner limón, le voy a estar poniendo un limón solo, lo voy a espremer y vamos a poner de azar al gusto, disolver bien la sal y luego ponemos el aceite. Las lechugas, los tomates o son de su preferencia, pueden usarlo de su gusto. Pueden usar pepino para esta ensalada también, si les gusta, pueden usar rábanos o pueden usar los ingredientes que deseen para aderezar con este rico aderezo. Vamos a mover bien este aderezo, disolver la sal, luego poner el aceite, mezclar muy bien y ponerlo en la ensalada. Vamos a poner aceite al gusto. Esta rica ensalada podemos acompañarla con una pechuga, una carne de su agrado, una pasta, ya cada uno decide como la va a servir. Espero les guste que puedan prepararla, es muy fácil, muy natural y muy sencilla, pero muy rica. Espero les guste que puedan hacerla, compartirla con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.